En Miraflores siempre estamos buscando tener contacto contigo vecino. Por ello, que nos preocupamos de estar escuchando tu voz y haciendo que esa voz sea siempre una acción. Tú conoces mejor que nadie las cosas que suceden en el entorno donde vives. Es por ello que queremos presentarte esta nueva aplicación para smartphones, que es una innovación al servicio de los vecinos miraflorinos. Esta aplicación permitirá a todos quienes vivan o transitan por el distrito brindar sugerencias o reportar incidentes, enviando fotos, audios y su ubicación exacta en el distrito. Asuntos como la limpieza pública, casos de semáforos inoperativos, parques y jardines, alumbrado público, ruidos molestos, entre otros, que podrán ser reportados en segundos. Para emergencias, un botón los comunicará directamente con nuestra central de alerta. También podrán recibir anuncios sobre el cierre temporal de algunas vías y mantenerse actualizados a nuestras cuentas de Twitter. Los invito a usar esta novedosa aplicación para seguir construyendo la ciudad que todos queremos. ¡Suscríbete al canal!